Luis Mateucci, viene Facu, miren los mijitos ricos, los más minos del aeropuerto. Oriana en estos momentos saliendo con mucha prensa, atención, ¡Bienvenida a Chile! Oriana, Oriana, Oriana. Hay más rosas, es que me encantan los rosas. La hice. Oriana, te queríamos invitar al programa, ¿te gustaría? Dame un segundo, o sea, ¡Bienvenida a Queen! ¡Me encantó! Lo hice yo, te lo hice yo, ahí está la fotito oficial con el fan club, nuestro cartel, que nosotros te hicimos, que no se te olvide, nosotros lo hicimos, esto lo deduje yo, es trampa. Ayúdame en la nota, por favor, que no me he pescado. Yo me llamo Rodrigo, gallina. Hola, Rodrigo, encantada. Perdón, es que tenía que atender a las fans. Sí, muy bien, está muy bien. Este es el programa de Nacho Gutiérrez, que le mande saludos a Nachito. ¿A Nacho? Ay, hola Nacho, ¿cómo se llama tu programa? Hay que decirlo. Ah, vale. Ah, ok, 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 saludos, chicos. Os mando un piqui besate enorme aquí, con todos mis fans y todos los regalos. En estos momentos estoy siendo de mesa de Oriana, la verdad que tengo que ayudarla, ¿no? Nosotros queremos mucho a Oriana, le tenemos mucho cariño. Es harto texto, me doy cuenta que sí. Está buscando en estos momentos la van, se le perdió a Oriana. ¿Dónde está la van de Oriana? El Facu está desesperado, ¿se quiere ir? ¿Qué quiere hacer? Depende de mí, dependo de mi ex y del novio de mi ex. Vamos a ver cuánto le salió el... ¿Cuánto rato esperaste? A ver, vamos... No, nada. ¿Tenés canje acá? Sí, a ver si pasan las tarjetas. Sí, sí, va a pasar. Debo tanta plata que ya no sé cómo hace con las tarjetas. Oriana se está empezando en hoja. Luis todavía no puede pagar. Ahí pagó, ahí pagó. Eh, Facu, ya pagó Luis. ¿Está listo? Con cuidado, vamos chicos. Nos vamos a ir a escoltar al auto, chicos. Vamos Luis. Vamos rápido. Esta es la de la Oriana, ¿no? ¡Uy, pesada! La cartera de Oriana, la cartera de Oriana. Todo bajo control. Ahí está la cartera. Ahí está. De nada, chicos, 11 mil pesos. Buena camioneta, perrito. ¿Te va bien? Gracias. Gracias, Oriana, por la buena onda. ¡Me dieron un besito al micrófono! ¡Me dieron un besito! ¡Me pidió!